En estudios provechosos, bien empleadas son las horas y sobre aquello que ignora es mucho mejor no hablar la piedra sin redondear no sirve pa' goleadora mas solo con estudiar no se va al triunfo derecho todavía queda un trecho regular por recorrer pues la ciencia del saber es sacarle buen provecho pa' equivocarse en la vida cada cual tiene su hora cuando la suerte es traidora es ventaja ir adelante y a veces el ignorante sabe lo que un sabio ignora que verdad querido hermano cuando plantado te veo la verdad suelta un deseo que se escapa de los labios y en la octava con Octavio hay milonga y hay punteo